De hecho, ahora que estamos hablando un poco del freestyle y de la patria y tal, quería preguntarte, bueno, te hemos visto en el torneo clasificatorio FMS, te hemos visto últimamente en cositas, ¿tienes pensado intentar subir a FMS este año? Según tengo entendido, eso hay que ir a no sé cuántas competencias, a voluntad y presentarse en lugares, hasta ese punto no llego. Quizás si se hace otro torneo clasificatorio y no vuelven a llamar, ahí sí, quizás sí. Vale. Pero más allá de lo que es el ascenso a FMS tal vez y tal, sí que otras competiciones tienes pensado seguir, o sea, ponerte a ellas, ¿no? Sí, a donde me llamen. Estoy dispuesto a ir, porque además es trabajo, viene bien por ese lado también, pero no es el incentivo, el trabajo, pero es parte del combo.